Este filete no se vende ni al mejor precio, pero para buenos precios los de Eneba.com, ya que si entras en el link de la descripción, seguramente te encuentres un gran ofertón. Así que ya sabes, busca tus juegos y tarjetas de regalo, y apoya al que tengo aquí colgado. Digo, sácame de esta pobreza, gastando toda tu remesa. No estás invitado, estás obligado. Skyrim es un juego con 11 años del que tanto tú como yo desconocemos cosas. Es normal encontrarse con un montón de noticias de jugadores que tras años de aventuras, por fin descubrieron que se puede alejar la cámara en tercera persona, o que se dan cuenta de la respuesta grabada en las garras de dragón. Y aunque haya pequeños detalles, la razón de muchos aún permanece oculta. Por eso el día de hoy veremos 5 cosas que puedes hacer y que quizá no conocías en Skyrim. Por supuesto que aquí veremos cosas mucho más impresionantes e interesantes, que podrían darte una ventaja en tu partida ocasional, o arruinarla por completo haciendo que quieras iniciar una nueva. Así que, hey que tal bebotes, sean bienvenidos a este nuevo video. Y sin más por agregar, comencemos. En el puesto número 5 tenemos reducir el tiempo entre gritos. Los gritos son probablemente una de las habilidades menos utilizadas en Skyrim. Sí, todos usamos desgarro de dragones para eliminar al sexto dragón que aparece luego de un viaje rápido, y muchos usamos fuerza implacable porque un enemigo que le da la espalda a un acantilado no se puede dejar pasar. Pero los demás tienen usos muy contados. Y ser un dobakken significa ser el héroe supremo, aquel capaz de interiorizar gritos en segundos y aprenderlos consumiendo el alma de las bestias aladas. Pero estamos limitados al momento de tener un tiempo de espera, algo que tiene sentido a nivel de gameplay, pero quizá no a nivel de lore. Y aunque no podemos mejorar esta habilidad oculta, sí que podemos reducir el tiempo que hay entre gritos en unos cuantos segundos. Prendas como el amuleto de Talos o la bendición de este mismo dan un 20% de descuento, y estos son acumulables. Por lo que al usar ambas, por mucho que los efectos activos diga 0%, conseguirás un 40% menos en tiempo de recarga, lo que técnicamente es la mitad y se nota muchísimo, pues en menos de 30 segundos podrás volver a lanzar por los aires a tus enemigos. También podemos conseguir un 100% de descuento y gritar técnicamente al segundo, pero eso ya es romper el juego y arruinará tu experiencia por completo. Y aunque parezca ultrapoderoso, en realidad no lo es, porque la bendición de Talos solo dura 8 horas de la vida real, pero que se acaba silenciosamente tras cada viaje rápido que haces. Por lo que lo mejor, y para aprovecharla al máximo, sería ir manualmente a los lugares donde tendrás un gran combate. Los seguidores en Skyrim tienen muchísimos sinónimos, que si tanque de guerra, mula de carga o estorbo de puertas, pero no podemos negar que llegamos a generar un cariño hacia ellos de alguna forma u otra. Cariño que desaparece cuando con tu quinto personaje sigiloso consecutivo, arruina la escena de infiltración más épica de tu vida. La inteligencia de estos es mínima y no dudarán en lanzarse a los golpes, gritar como bárbaros y delatarte ante todo un grupo de poderosos bandidos. Pero es tu culpa por llevar a alguien en estas circunstancias. Y si bien muchos prefieren no llevarlos, tienen algunos trucos y funciones ocultas que te serán útiles. Podrías enviarlos al combate como una distracción para tomar posición, o darles una antorcha que usarán durante tus exploraciones en lugares oscuros. En el puesto número 3 tenemos el truco más roto del juego. Y no, no hablo del bug de la alquimia. El robo es una habilidad que todos queremos perfeccionar, obviamente dentro del juego. Poder envenenar a tu enemigo desde sus bolsillos o robar un objeto equipado no tiene precio, y te permite jugar de mil maneras distintas como un ladrón. Por ejemplo, colocando venenos que harán al personaje hostil y que todos irán tras él. Pero por mucho que sea genial, no deja de ser un evento de probabilidad. Y si bien puedes tener un 10% de éxito, lo que significa teóricamente que de 100 intentos 10 saldrán bien, guardar y cargar partida es algo que deberías dejar de hacer, pues se pierde la emoción de equivocarte y la satisfacción de ir mejorando. Pero hay muchos casos excepcionales, y robar con un 100% de efectividad un objeto que deseas mucho, pues no se puede negar. Cuando paralizas a alguien, aparte de verse gracioso por los madrazos que se acomoda, cambia algo en la programación del juego, pues vuelve a ese NPC un contenedor. Así que si lo logras, empiezas a pulsar el botón acción, cuando pase el efecto de parálisis abrirás el inventario del personaje, y podrás tomar todo de su interior sin que se considere un robo. Aunque deberías recordar que paralizar a alguien es un delito, por lo que deberás hacerlo en sigilo. Y si bien es algo muy roto, porque prácticamente puedes conseguir clases gratis, armaduras gratis y demás, no está completamente desproporcionado, ya que necesitas el hechizo, un nivel alto de discreción, o puede que incluso la perk de conjuros silenciosos, porque cualquier movimiento en falso hará que te detecten, y por ende, atraerás a toda la guardia. Si haces este truco y fallas, no cargues partida, porque si te aprovechas de esta manera del juego, y aparte recargas, estarás siendo una sim en toda regla. En el puesto número 2 tenemos la muerte de un imperio. La hermandad oscura es un grupo que vive de glorias pasadas, y cuando se le dio la oportunidad de retomar a lo grande, el egoísmo de Astrid llevó a todo un grupo a convertirse en cenizas, literalmente. Pero el primer encuentro que tenemos con el emperador, entre comillas, se da en la capital imperial, y fingiendo ser el gastrónomo, podemos preparar el potaje magnífico con lo que te salga de la polla. Puedes agregar un septim, polvo de vampiro, o incluso un dedo de gigante. Y aunque esto no cambie la reacción al probarlo, podemos echar unas cuantas risas. Lo importante aquí es el método que elijas. Muchos, sin dudarlo, darán la raíz de jarrín como Astrid lo ordenó, pero como muestra el diálogo, es algo opcional, y mantener este ingrediente será lo mejor. Podemos comprobar que sí, mata instantáneamente, pues si lo ingerimos, no tardaremos en caer, y es por eso que es una excelente opción para hacer un veneno mortífero. El falso emperador caerá fácilmente de un golpe en la mollera, o un flechazo entre ceja y ceja. Y si combinamos la raíz de jarrín con corazones humanos, y ranúnculos encorvados, podremos conseguir venenos de hasta 5000 puntos de daño por segundo. Lo que significa que, hasta con un tenedor o cuchillo, podríamos matar al guerrero de ébano de un solo golpe. Así que, es un brebaje letal que podrías aprovechar de mil formas, o desperdiciar de muchas otras. Cuando veas al emperador, no le des la raíz de jarrín. Antes de ver el puesto número 1, veamos algunas menciones honoríficas, dentro de las cuales tenemos, devolver al remitente. En la guardia de invierno gris, una cueva infestada de troles, podemos encontrar un arco largo encantado, probablemente el arma más sencilla del juego. Lo particular es que este tiene un dueño, Froki, un auténtico nórdico y cazador, que se encarga de cuidar a Hamming, el niño que vemos en Helgen. Y aunque no es algo espectacular, puedes ir y devolverlo. No me lo puedo creer. He hecho ese arco yo mismo. Debo decir que he salido de unos cuantos líos gracias a él. ¿Sabes qué? Quiero que te lo quedes. Mis grandes cazas son cosa del pasado, pero las tuyas aún están por llegar. Al final no es un arma espectacular, pero quizás sí una digna de exponer. Por otro lado, podemos interactuar con el mundo de una forma muy simple. Y si te gusta rolear y traer bebidas fuertes, siempre podrías invitarle un trago a algún borracho. Pero sin duda de las decisiones más difíciles que tiene el juego, es si ser hombre lobo o vampiro. Si bien ser vampiro aparenta tener más puntos negativos que positivos, y ser un hombre lobo es sinónimo de fuerza, realmente puedes escoger lo mejor de ambos mundos, ya que puedes ser un híbrido de hombre lobo y vampiro. Y aunque lamentablemente esto solo se pueda con un bug, es algo roto. Pues puedes elegir a conciencia tus transformaciones, y las ventajas que te colocas se guardan en el árbol de habilidades, sin importar que cambies. Podrías transformarte en vampiro, cambiar de forma y hacerte un hombre lobo como si nada pasara. Y si tienes mucha suerte, todos los efectos negativos del vampiro se cancelan, por lo que no sufrirás de daño solar, tus atributos se regeneran con normalidad, y no tendrás más el dilema de qué elegir. Y en el puesto número 1, lo que más fácil podrías hacer en Skyrim es... romper tu juego. Hablar de bugs a estas alturas está de más. Son cosas a las que ya nos acostumbramos, y que muchas veces disfrutamos. Pero también está en tus manos romper el juego, y dejar tu partida completamente inutilizable. O bueno, algo así. Al igual que en el puesto anterior, la alquimia es la herramienta más viable de arruinar una experiencia. Ya todos conocemos el glitch de la alquimia, aquel con el que puedes hacerte un collar que te haga inmortal, o una espada de madera que vencerá a Alduin de un solo golpe, y con la mano izquierda. Y si bien esto arruina tu experiencia y te impulsa a crear un nuevo personaje, hay más cosas que podrías hacer, como un veneno de parálisis que dure literalmente años. Últimamente noticias así se han hecho notar, y es que sí, puedes hacer un veneno con segundos prácticamente infinitos que tendrán a un personaje paralizado de por vida. Y si es un personaje cualquiera, no hay problema. Pero si es uno importante como el Jarl Valgrove, por ejemplo, arruinarás muchas misiones y te será imposible avanzar. Sin duda esto es no temerle a la muerte, pero así como estas, hay muchísimas cosas que puedes hacer, y que quizá no conocías. Así que déjame en los comentarios cuál te sorprendió más. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los miembros del canal, pero sobre todo dar uno muy especial para Los cuales llevan más de dos años siendo legionarios del canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que el número siga creciendo, y que sepan que siempre estarán en mi corazón. Y súper gracias por el súper comentario, Claudio Retamal. Agradezco sus cartas de amor, o amenazas de muerte con esta nueva función. Sin más, ya sabes que yo soy el Gerber, no se te olvide suscribirte y activar la campanita, y nos veremos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!